El exorcista del Papa Russell Crowe interpreta a Gabriela Morth, uno de los exorcistas más respetados de todos los tiempos. El exorcismo de Cristina refleja su valía y conocimiento sobre las debilidades del mal. Los métodos más efectivos en sus exorcismos eran la burla al diablo y la oración por su huésped que, según sus propias palabras, demuestran aptitudes antinaturales. El 5 de abril podremos disfrutar de la película en cines, en la que Russell Crowe pondrá en duda su fe hacia todo lo que consideraba predicado por el mismísimo Vaticano y la Iglesia. El exorcista del Papa. 5 de abril en cines.